Vamos a explicar a usted este elemento de hecho, al cual hemos llamado una supuesta entrega o una entrega fabricada. Señor magistrado, es vital tener presente lo que voy a mencionar, porque voy a hacer una línea de tiempo de una circunstancia que engarza al poder que tienen actualmente las personas allegadas a Jennifer Noelia Paredes Navarro para orquestar una trama bien construida para que la misma pueda simular o pueda construir una supuesta entrega. Señor magistrado, así tenemos pues que el 5 de agosto del 2022, por acciones de óvice, que son operaciones de vigilancia y seguimiento, se pudo verificar a la persona Jennifer Noelia Paredes Navarro salir de la ciudad de Lima con destino a Cajamarca. Perdón, de la ciudad de Cajamarca a la ciudad de Lima. Luego, por las mismas acciones de óvice, el mismo 5 de agosto, arribó el vuelo número 2292 Latam, ruta Cajamarca-Lima, llegando a esta ciudad a las 10 y 56 de la mañana. Jennifer Noelia Paredes Navarro. Posteriormente, ese mismo día, se registra fotográficamente un vehículo, dos vehículos, los vehículos de placa EGV-592 y de placa EPF-852, los cuales pertenecen a seguridad del Estado, según SUNAR, y que pues recogen a la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro, abordando uno de estos vehículos de seguridad del Estado y conduciéndola hasta Palacio de Gobierno. Señor, eso el 5 de agosto del 2022. Efectivamente, fuentes humanas que tiene la Policía Nacional dentro del Palacio de Gobierno y en los alrededores, además de los servicios de óvice que han realizado, se ha verificado pues claramente que la señorita Jennifer Noelia Paredes Navarro regresó, ingresó a Palacio de Gobierno el día 5 de agosto del 2022. El 6 de agosto del 2022, al día siguiente, señor magistrado, por registros fotográficos y por seguimientos óvice y por, como digo, fuentes humanas que cuenta la Policía Nacional, se tuvo conocimiento que la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro permaneció en Palacio de Gobierno. Lo mismo el día 7 y lo mismo el día 8 de agosto del presente año. El 9 de agosto, señor magistrado, se pudo conocer también por óvice de la Policía Nacional que ya tenía la misión de seguir sus movimientos por cuanto ya estábamos tramitando en la Fiscalía un mandato de detención. Se pudo observar como la señorita Jennifer Paredes Navarro se permanecía en las instalaciones de Palacio de Gobierno. El 9 de agosto, señor magistrado, a las 5 de la tarde, este Ministerio Público, estos representantes del Ministerio Público, se aspersonan hasta las instalaciones de Palacio de Gobierno y junto con el apoyo policial, empiezan la operación de allanamiento y detención preliminar de Jennifer Noelia Paredes Navarro. Apersonándose, pues, a las instalaciones de Palacio de Gobierno y encontrándose con el edecán del presidente, quien manifestó que la orden del presidente era que estaba llegando y que se le tenía que esperar. Asimismo, señor magistrado, se tiene, pues, el acta elaborada en ese momento por el fiscal provincial Hans Aguirre Huatuco, en la que se dejó claro, establecido, que la indicación que le hizo el señor general del ejército peruano, José Mariscal Quirós, le dijo a las 16, a las 17 y 46, le indicó que estaba coordinando la autorización del ingreso, que en este acto recibió una llamada y luego de atender la misma, indicó que el presidente de la República había dado la disposición que no se permitiría el ingreso hasta que lleguen sus abogados. Con esto se dificultaba, señor magistrado, la labor de la Fiscalía y la labor de la Policía Nacional en la ejecución y en el cumplimiento de la resolución de un poder autónomo del Estado como es el Poder Judicial. Señor juez, efectivamente, el 9 de agosto, a las 20 horas, se solicitó, el representante del Ministerio Público solicitó al jefe de la Casa Militar la visualización de las cámaras de video y de los accesos a la residencia, siendo pues que esta persona, el jefe de la Casa Militar, el señor Mariscal, general del Ejército Peruano, Mariscal Quirós, se negó, tuvo una negativa y esto pues consta efectivamente en esa acta. Hasta ahí, señor magistrado, se ve y se observa claramente cómo es que después de un seguimiento que se hace a Jennifer Noelia Paredes Navarro y se determina claramente que estaba dentro de las instalaciones de palacio de gobierno, el poder político, el poder que ostenta la organización criminal, gesta toda una trama para poder evitar de que la acción de la justicia, la acción de los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional puedan ejecutar una orden dispuesta y ordenada por un juez autónomo. Señor magistrado, no solo esto queda ahí, sino que el 10 de agosto la organización criminal festinó, tramó, construyó una bien elaborada trama para tratar de hacer una entrega voluntaria, supuestamente, una supuesta entrega, una entrega construida por parte de la señora Jennifer Noelia Paredes Navarra. Tal es así que por acciones de inteligencia, señor, que han sido detallados en el informe 09-2022 del equipo especial de apoyo a este equipo de fiscales contra la corrupción del poder, se verificó que a las 11.30 horas del 10 de agosto, es decir, al día siguiente que se allanó la residencia del Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una reunión con dirigentes de las rondas campesinas y comunidades nativas y otras 200 personas en la esplanada del Palacio de Gobierno. ¿Qué coincidencia, señor magistrado? Según acciones de Óbice, por fuente humana y medios de comunicación, se aprecia, pues, es que todo este tumulto de gente, después de haber estado y haber permanecido en las instalaciones en las afueras de la puerta del Palacio de Gobierno, luego se dirigen hasta la Plaza San Martín. Efectivamente, se logra individualizar a una persona, a Lourdes Huanca Atencio, presidente de una federación, señor magistrado, y con ella se juntan y se van, pues, a la Plaza San Martín en muchedumbre. El mismo 10 de agosto, a las 11 y 30 horas, dirigentes de las rondas campesinas y comunidades nativas y otros 200 personas que estaban en Palacio de Gobierno, ya estando en la Plaza San Martín, también se aprecia a la misma persona, a Lourdes Huanca Atencio, presidenta de esta federación. en esa muchedumbre, juntos, todos, haciendo tumulto. ¿Qué coincidencia, señor magistrado? Lo mismo el 10 de agosto del 2022, a las 5 y 25 horas, cuando todo ese tumulto se dirige a las instalaciones posteriores de este ministerio público, haciendo sus arengas y haciendo actos de intimidatorio contra el trabajo eficiente de estos fiscales que vienen a levantarnos improperios casi todos los días, señor magistrado, dentro de ese tumulto aparece la señora Jennifer Noelia Paredes Navarro, acompañada ¿de quién? Nada menos que quien estaba de la persona que estaba en horas de la mañana en la esplanada de Palacio de Gobierno, en horas de la tarde en las instalaciones de la Plaza San Martín y ahora con ella entrando a Palacio, perdón, a las instalaciones del Ministerio Público, es decir, con la señora Lourdes Huanca, presidenta de la FEMU Carina y no ingresa de una manera normal, señor magistrado, sino ingresa a las instalaciones a entregarse supuestamente con la mano estirada, haciendo una arenga, un saludo, victimizándose y politizando una investigación que está siendo llevada de manera técnica, objetiva y jurídica, politizando la investigación, señor magistrado, estas conductas evidentemente las eran por completo las investigaciones y esta supuesta entrega no ha sido una entrega, señor magistrado, para nuestra, para apreciación del Ministerio Público y eso lo sostengo por cuanto no es creíble, señor magistrado, de que una persona que haya sido buscada desde las cinco de la tarde del día anterior y siendo una persona pública, una persona conocida, una persona a la cual la gente la identifica porque es la hija putativa del presidente de la República, se entregue después de veinticuatro horas a la justicia, señor magistrado. La persona que quiere entregarse y colaborar con la justicia y porque nada debe y nada teme se presenta inmediatamente, señor magistrado. Sin embargo, aquí se presentó veinticuatro horas después haciendo una trama bien construida por la organización política que está inquistada en las más altas esferas del poder, entregándose en horas de la tarde a las diecisiete y veinticinco siendo recepcionada por este representante del Ministerio Público y siendo llevada inmediatamente a las instalaciones de la DBIAC. El día diecisiete de agosto, señor magistrado, ¿qué coincidencia? ¿Concidencia más? Se publica en el diario RPP el detalle sobre el reporte de una pérdida de imágenes de las cámaras de seguridad del día que fueron a detener a Jennifer Paredes Navarro, los señores fiscales y los señores miembros de la Policía Nacional. Las coincidencias no son gratuitas, señor magistrado. Estas coincidencias son construidas, estas circunstancias son construidas por el poder, esas coincidencias son construidas por la organización criminal, por esta red criminal en el poder que no hacen más que politizar la investigación con actos de victimización. Tal es así que el presidente de la República el día siguiente, señor magistrado, sale a dar una conferencia de prensa, un mensaje a la nación indicando que su hija estaba siendo perseguida cuando nada más lejos de la verdad. el Ministerio Público actuando objetivamente en su función de persecutor del delito y en la búsqueda de la verdad ejecutó y hizo caso a una resolución judicial emanada por un juez. Por ese caso, señor, este comportamiento no se puede tomar en cuenta como una entrega voluntaria que seguramente la defensa dirá mi defendida se ha entregado, por lo tanto no le aplica el peligro de fuga. Nada más lejos de la verdad, señor, y nada más ingenuo que si nosotros creyéramos aquella historia.